Hola a todos, muy buenos días. Estoy aquí esperando a una amiga que llevo sin ver a Blanc. Hablo mucho con ella, pero llevo sin verla como un año, llevo sin quedar con ella. Más de un año, vamos. Y está aquí en Merja y hemos quedado, y estoy súper preciada por verla. Bueno, pues os presento a Milapa, o también Paula. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues acabo de llegar a mi casa, o sea que ya despido el vlog por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y pues si ha sido así, que le deis likes o suscribáis, ese tipo de cosas a la gente que es de nuevo. Y pues eso, que nos vemos en el vlog de mañana. Muchísimos besos.